Buenos amigos Buenos amigos de Periscope de Facebook y de ¿Cómo se llama esto? Acá está YouTube estamos entonces por YouTube directo por Facebook directo por Periscope directo y por supuesto por la radio Shedo Alberto Franceschi sentido común me falta solo calibrar el ¿Cómo se llama esto? Estamos esperando unos minutitos mientras arrancamos todos los programas simultáneamente un segundo por favor este buenas buenas esto no arrancó el no nada la Un segundo, estamos ya, buenas tardes, un placer amigos, saludarlos a todos Estamos esperando que se dé el piso un momentito Y para variar los problemas con uno de los aparatos Para la grabación del sentido común por la vía del audio El audio de José Mestre, del Adobe Audition No quiso grabar, debe ser que hay una incompatibilidad entre uno de los sistemas Que ya arrancaron por la computadora, hay dos, uno por el iPad, uno por el iPhone Bien amigos Dice Fanto que me va a ayudar Bueno Fanto, ojalá puedas Sencillamente yo tiré la toalla El Adobe Audition lo haré después Este Me saluda para Guaypoa Bien, como ustedes verán mis amigos Estamos de plácemes Dice, se dice así no, plácemes Es decir, estamos de motivos para alegrarnos la tarde Porque hay un cambio de política en la conducción de la Casa Blanca De la política mundial Porque la decisión del presidente de los Estados Unidos Implican correcciones importantes en la política mundial Estamos, por supuesto, al tanto de lo que significó el discurso inaugural del señor Trump Y veremos si las palabras se corresponden con los hechos Veremos si las ejecutorias de su gobierno No, significarían Una probabilidad real De cambios importantes en la política internacional Y particularmente en la política hacia Venezuela Por cuanto, como un país clave del hemisferio Lo fuimos Ya no lo somos tanto Pero es un hecho que Al cabo de 18 años de chavismo y de destrucción De nuestra diplomacia Es muy probable que nos convirtamos más Más que en un pilar de las Colaboraciones a escala internacional De las Pudiéramos llamar Las ejecutorias Que pueden armonizar con el resto del continente Y particularmente con La política del señor Trump En En Estados Unidos Más bien nos constituyamos en un problema real Para la política mundial y norteamericana En particular hacia la región No es sencillo esto De haber destruido un país que era El más rico Del sur del continente Digo en Capacidades De minería De energéticos De producción hidroeléctrica Está bien Brasil pudiera haber sido O es de hecho Mucho más rico en nivel de industrialización En volumen de población En algunas minerales también En recursos hidroeléctricos Tiene un importante emporio En la zona de Iguazú En la triple frontera con Paraguay y Argentina Pero es que Incluso podría decirse Que el potencial hidroeléctrico Nuestro hubiera podido ser O es mayor que el de Brasil Que es un gigante geográfico Cuatro, cinco, seis veces más grande que nosotros Nuestra real riqueza era Que podíamos surtir de petróleo La mitad del mundo Porque De haberse tenido Otra política Sabiendo como sabemos ahora Que tenemos Las más grandes reservas del mundo Con petróleo para dos o trescientos años Y sabiéndose que el petróleo Tendría solamente una Vida útil para El esquema energético del mundo Para unos treinta, cuarenta años adicionales Es un hecho que hubiéramos podido Con ese potencial petrolero Surtir de la mitad de los petróleos exportables del mundo Que En el seno de la OPEP Llegan a unos Treinta y cinco Treinta y ocho millones de barriles diarios Y nosotros fuimos reduciendo nuestra capacidad En lugar de aumentarla Desde tres millones y medio Que éramos Como país exportador de primer nivel Y el primero del mundo El año cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Hemos ido reduciendo nuestra capacidad Hasta Escasamente llegar a los dos millones Ahora Dice Que el YouTube no tiene sonido Complicado esto Ay Dios mío El Phantom Esto si se nos complicó ahora Este Y el TOS ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Si no tiene sonido Y el Phantom Tiene Dice Lilian Rangel Muchas gracias Recibí sus saludos Amiga Lilian Dice Marina Que lo escucha Y se ve perfecto Bien Interrumpimos entonces Lo de Los razonamientos Respecto a nuestras potencialidades Perdidas Para Entrar de nuevo En la discusión De este tema Dice que lo está Correyendo Phantom Este Y Phantom De efectividad Si Phantom Está corrigiendo Y está rápidamente Haciendo cosas Aquí en la computadora Porque esas son Las maravillas De internet El amigo Phantom Desde Venezuela No voy a sapear Desde donde Sencillamente Está revisando Y chequeando Todos los Aparatos Que están Transmitiendo En este momento He querido Hacer unas Introducciones Que Impliquen Dice Phantom Que está bien O sea No ve problema A lo mejor El problema Es del amigo De Lillian Que no tiene Phantom Al rescate Dice Ángela Roa Ángela No No terminaré De pedirte Perdón Por haberte bloqueado Equivocadamente Bueno Entonces Mientras Phantom Sigue corrigiendo Por Por Vías Realmente De la Maravilla Electrónica De la Física Cuántica Vamos a Continuar Entonces Con el Tema De que Efectivamente Venezuela Habiendo sido O pudiendo Aún ser Un país De grandes Posibilidades De intervenir En la arena Internacional Incluso En la economía Regional Hubiéramos Podido ser Un pulmón Energético Del continente En lugar De auxiliarse Con el Medio Oriente Bastaba Y sobraba Con Bastaba Y sobraba Con Venezuela Para Hacer Digamos La La El mayor País Productor De energéticos Del hemisferio Occidental Todo eso Fue votado Por la Borda Por el Clientelismo Político El modelo Económico Realmente Espantoso De la De la De la Profundización Cada día Mayor De la Dependencia De la Monoproducción Por un lado Porque hay una Contradicción Para poder ser Un gran país Petrolero De primer nivel A nivel mundial Quizás Teníamos que Hacernos Muy dependientes De la economía De exportación Producción Y exportación De hidrocarburos Y eso No hubiera mantenido Necesariamente Como país Monoproductor Bueno No necesariamente Porque Hubiéramos podido Diversificar La economía Nacional Bajo la Égida De hacer De toda la Economía Una economía Al servicio De la economía Petrolera Es decir Escogiendo Ramas De producción De industrialización E incluso Adecuaciones De la Plaza financiera Venezolana Para intervenir A fondo Como auxilio Como palanca Auxiliar De esa economía Petrolera De gran escala Va No fue así Punto Somos lo que somos Un país Que pudo ser Y no Y no permitieron Los políticos Que fuera Un país Donde sus élites Con una Una visión Realmente Pulpera De nuestras Capacidades Hicieron A pesar De nuestra Creciente Población Joven Ingeniosa Y que se Profesionalizaba A gran Velocidad Bueno Prefirieron Digamos Tirar Por la Borda Todo eso En aras De la Bendita Manía Por distribuir Lo que no Habíamos Producido Por repartir Nos agarró La repartidera Populista Y Sencillamente Se prefirió El canal De la Vía Absolutamente Irracional Del clientelismo Partidista Del Rentismo Petrolero Hacernos Total y Absolutamente Dependientes De la renta Petrolera Y eso Nos llevó Hasta esta Situación Yo diría Que peor Imposible De país En escombros De país En ruinas De Burguesía Absolutamente Destruida O Autodestruida Convertía No en una Burguesía Productiva Sino en una Burguesía Guisadora En una clase Media Emigrando Emigrante En una Profesionalización Que apenas Se alcanza Se utiliza Como trampolín Para ir A servir A buscar La arepa En otras Naciones Con lo que El país Les dio A esa Juventud En su Nivel educativo Y profesional Es decir Somos La suma De problemas Y no De soluciones Y el señor Trump Ha prometido A su país En la fecha De hoy Lo que viene Diciéndole En la campaña Electoral Que hay una Ruptura Importante Con lo que Él considera Enormes Pasivos Enormes Pasivos De la sociedad Norteamericana A la que Él propuso Y está Hoy Asumiendo El compromiso De convertir De nuevo En una Gran nación Con una Alta eficiencia Productiva Un lugar Que nunca Debió perder En los Guarismos En las Estadísticas Del comercio Mundial Como un país A la vanguardia De la tecnología Que no lo ha Perdido aún Pero ha Perdido Si una Capacidad enorme Para reinvertir Esas tecnologías En su propio Proceso industrial Y les vemos Entonces ahora Rezagado Respecto a Algunos países En todo lo que Implique Digamos La El ponerse Al día Pues en su Capacidad enorme De tecnologías Para generar Bienestar A su propia Población Trump Acusaba Hoy A Todos los Pasivos A todos los Pasados Gobiernos De haberse Convertido En pasivos Para la Potencialidad Norteamericana Y de haber Hecho De la población Norteamericana Una población Que Ha venido Sufriendo Las consecuencias De esas Políticas De retroceso Del papel De los Estados Unidos En el Mundo Mucha Gente Podía Decir Caramba Pero ¿De qué Se queja Señor Trump Si son La primera Potencia Del mundo Si están Ubicados En la Cúspide De la Riqueza Si vuestro Nivel de Ingresos Es uno De los Más envidiables Del mundo Y bien El señor Trump sostiene Que ellos Si han perdido Posiciones Que la Desigualdad Social Ha crecido Enormemente Como un Producto No de una Redistribución No de una Distribución Regresiva Del ingreso Sino De una Pérdida De empleos Masiva Por andar Buscando La élite Norteamericana Sus grandes Ganancias Fuera De la Economía De Estados Unidos Y ahí Empieza La discusión Teórica Importantísima Entonces De que puede Resultar Al final De la De la Gestión De Trump De 4 u 8 Años Si una Recuperación En grande De el nivel De empleo En Estados Unidos O pudiera Fracasar Rotundamente Por cuanto La economía Norteamericana Es un pulmón De la economía Mundial Y si Estados Unidos Inaugurara Una política Proteccionista Que la lleve A perder Nexos A perder Capacidades Exportadoras Como Lo que pudiera Ocurrir De De Digamos De retrocesos En su propia Economía Si hace Del proteccionismo Una medida Que cada quien Haga Entonces Contra a su vez Los propios Estados Unidos O sea Esa es una apuesta Muy fuerte La que quiere hacer El señor Trump Él quiere revisar Todos los acuerdos Comerciales Él quiere Retroceder En lo del Libre comercio En lo de que Los capitales Americanos Se vayan A otras Tierras En particular A China Europa Etcétera A buscar Ganancias Y que deben Producir Americanos Y contratar Americanos Dice él Eso puede gustarle A mucha gente Que ha visto Perder su empleo Porque la fábrica En la que trabajaba Se fue a China O se fue a México Hay un fenómeno Entonces Que habrá que medir En los próximos Meses y años Si de verdad El señor Trump Acierta Cuando dice Que en su diagnóstico Que el retroceso De Estados Unidos Viene del hecho De que se han ocupado De desarrollar El mundo entero De asistir Al mundo entero De defender Militarmente El mundo entero Y no se han ocupado De defender Su propia frontera Y su propia Infraestructura Allí Lanzó En medio del discurso La promesa formal Que creo Que puede cumplirla De relanzar La construcción De autopistas De vías férreas De tren ¿Cómo se llama? De túneles De aeropuertos Etcétera Y eso efectivamente No es primera vez Que lo hace Una gestión No tanto Proteccionista Como Pudiéramos llamarse De pretensiones Autárquicas O de pretensiones De crecimiento Hacia adentro Eso fue lo que hizo El señor Franklin Roosevelt En los años 30 Que le permitió Sacar a Estados Unidos De una profunda Recesión económica A partir de la crisis Del año 28 Y en esa recesión Que padeció Los norteamericanos Con una espantosa Crisis de desempleo Y de caída Del nivel de vida Con caída Del salario real Etcétera Entre otras cosas El llamado New Deal El nuevo trato Del señor Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Que tuvo Tres veces Tres o cuatro veces En la presidencia Porque llegó hasta 1944 Creo que hasta el 45 Porque llegó hasta el final De la guerra Solo que Antes de terminar Las tratativas Creo que murió en el 44 Al final del 44 Pero llegó en el 45 Olvidé esa fecha Pues bien El señor Roosevelt Hizo En los años De sus primeros mandatos Grandes obras públicas Presas en río Autopistas Etcétera Y eso significó Un aumento Significativo Del empleo Y el avance De la economía Interior norteamericana Eran los años En que como producto De la caída En picada De las bolsas De valores Y de la contracción Del comercio mundial A partir de la crisis Del año 28 La economía mundial Entró en recesión Y los países Que tenían Una potencialidad Importante Sencillamente Sencillamente Volcaron Todas sus energías Hacia adentro Hacia un crecimiento Autárquico Que fue el caso Entonces De la propia Alemania Con el nazismo De Italia Con el fascismo Y de Bueno Y hasta incluso Países como Como Argentina Con un crecimiento Extraordinario De su exportación De granos Pero ya era Para competir En la arena De la guerra Propiamente dicho Que había Como surtidor De alimentos Para los países En conflicto Que es el otro Motor de crecimiento Económico De los finales De los años 30 Y los propios Años de la guerra Cuando toda La economía Toda la economía De occidente Se vuelca A la gran producción A la producción En gran escala De armamento La economía Alemana Sale disparada Por el enorme Esfuerzo De armamento De rearmamentismo Alemán La economía Soviética Que estaba bajo El modelo Absolutamente Estatista Sin embargo Tuvo en la Autarquía Económica En el crecimiento Hacia adentro A partir de la Industrialización Forzosa Y el disparate Incluso De la colectivización Agrícola Pero teniendo Como centro El plan De crecimiento De la comisión Dos plan Pues los planes Quinquenales Que alumbraban Con una fuerza Enorme De crecimiento De las fuerzas Productivas En la economía Soviética Convirtieron A la Unión Soviética En una potencia Industrial Y luego también Empalmando Con la gran producción Bélica Se hizo Pues de una De una capacidad Enorme De producción De 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 toda clase De De maquinarias Y equipos Además de los Bélicos Para Tener una base Industrial Suficiente Que le permitió Seguir creciendo Los años 40 50 Y 60 Ya todavía En los años 70 Podía la Unión Soviética Producir A un ritmo Todavía importante De crecimiento Pero bueno Le llegó El colapso Y el comunismo Se fue al demonio Entre otras cosas Porque esa capacidad De crecimiento Había tenido Un tope En la asfixia Que se dio En esa economía Soviética Y su bloque De Europa Oriental Que sencillamente Saturó Las bases De esas economías Satellizadas Y de la propia Economía Estatista Soviética Y dio al traste Con eso Mientras que La recuperación De la destrucción De la guerra En Europa Occidental Y en los propios Estados Unidos Que volcaba Hacia la A su nuevo papel En la En el dominio mundial En la reconstrucción De Japón En la reconstrucción De De la propia Europa Con el plan Marshall Implicó Que Estados Unidos Aprovechar Enormemente La La economía Postbélica Y la competencia Armamentista Con la Unión Soviética Con el inicio De la guerra Fría E hicieran De la guerra Primero Y luego Del armamentismo Y de la Reconstrucción De las fuerzas Productivas Del parque Industrial Europeo Y de la Readecuación Del parque Industrial Norteamericano Para la gran Exportación En masa En una economía En plena expansión De la segunda Después Después La propia Guerra Fría Harían de Estados Unidos Una economía Con una gran Capacidad Para convertirse En esa Gigantesca Empresa Que ha significado La El ser La locomotora De la economía Occidental Durante Toda la Posguerra Todavía Aún se mantiene Esa capacidad Enorme De Estados Unidos Para ser Esa locomotora De la economía Mundial Aunque Sencillamente Habría que Volver a Plantearnos Seriamente Si Estamos Contestes Si Podemos Comprender Que de lo que Hablamos No es entonces De un país Cualquiera Sino Sino Del país Del que Depende Toda la Economía Mundial Y si Toda la Economía Mundial Depende De Estados Unidos Y de la Orientación De su Economía Y de su Política De su Ejército De su Gasto Militar De su Tecnología De su Capacidad Enorme Para mantenerse En la Iniciativa Como potencia Dominante Y Líder Del mundo Llamado Libre Aunque Todo el Mundo Ahora Es Bastante Libre Porque Se acabó El imperio Del mal Se acabó El imperio De la Opresión Comunista Y lo que Quedan son Innumerables Problemas Es cierto De Toda la Clase De violencia Producto De las Iniquidades Que siguen Su curso En muchos Países O de Errores Gigantescos A nivel De las Conducciones De las Políticas Económicas O de las Orientaciones Ideológicas En muchas Decenas De estados Que han Hecho Bueno La infelicidad De sus Propios Pueblos Pero eso Ya no es Propiamente Una responsabilidad Del liderazgo De estados Unidos Sino A pesar De que El liderazgo De estados Unidos Pudo haber Ayudado O contenido O ahorrado A muchas Naciones Que por su Liderazgo Efectivamente Había Pues una Una capacidad De ayuda Importante Para muchas De esas Naciones Que a pesar De ya No ser Estados Unidos Una potencia Digamos De auxilio Inmediato Para sus Economías Pasó a Convertirse En una Economía Que Sin la ¿Cuál? Pues no Puede Concebirse Un desarrollo Sostenido De la Expansión Del comercio Porque es que El problema Es que Todos se Expandieron Todos Compiten Todos Desarrollaron Todos Y estoy Hablando De no Cualquiera No es Un país Pequeño Este Estamos Hablando De que Colombia Crece Perú Crece Panamá Crece Que se yo Hasta Nicaragua Anduvo Creciendo Por allí Porque se olvidaron De dos Terceras Partes Las ideas Comunistas Esta España Crece Europa Creció Pero empezó Todo Entonces Aguantarse Aguantarse Porque a pesar Del enorme Crecimiento Chino Que ahora Es la Locomotora Fundamental Esto De absorber Enormes Capacidades Para la Producción Barata Y para El uso De materias Primas Del mundo Los Comodities De exportación De muchas Naciones Entre ellas La nuestra Bueno Sencillamente La economía Mundial Se encuentra Como en una Situación Nueva De saturación De O sea El problema Del capitalismo Mundial Con el que Se consigue Trump Es que hay Mucha industria Mucha mercancía Mucha producción Mucha tecnología Mucha Todo Muchos Capitales Hay una enorme Masa de capitales Ociosos Que van De plaza En plaza Buscando Algunas Ganancias De céntimos Amigos La saturación Del desarrollo Capitalista Este Con la Incorporación Masiva De China De Rusia De toda África De Japón Hace rato De las Coreas De Corea Del Sur De la Filipinas Indonesia Y la India Que se Transformó Mientras tanto También En una Economía De gran Escala Amigos La economía Capitalista En las últimas Dos o tres Décadas Ha dado Ha dado Un salto Espectacular En el Mundo Entero Y bien Estados Unidos Que tenía enormes Ventajas Iniciales Ha desarrollado Por esa expansión Del capitalismo Mundial Y de su propia Y de su propia Capacidad De expansión Ha desarrollado Competidores De los cuales Ahora le resultaron Pero tan Tan dinámico Que tiene que Defenderse Y eso es lo que Va a intentar El señor Trump Está tratando De Construir Una economía Que Funde Su Futuro Crecimiento Inmediato Sobre Uno Una especie De ya Va a momento Nos toca Nosotros Volver a crecer No podemos Seguir haciéndole Favores a mucha Gente No podemos Ayudaros En la Construcción De mercados Cada vez más Importantes Para Vuestras fábricas En mi territorio Llegó la hora Mis amigos En que tengo que Protegerme Algo De la capacidad Competitiva De muchos De ustedes Y entonces Por supuesto Están Muchos Asustados Con esta Orientación Porque no hay Duda de que Estados Unidos Pueda hacer Un crecimiento Importante Hacia el Interior Aprovechando Enormes Palancas De su propia Capacidad Industrial Para Digamos Recuperar La industria Automóvil O recuperar Su minería O recuperar Su industria Petrolera Sobre todo El gas Que está Digamos También Bien En plena Expansión Estados Unidos Puede hacer Maravillas Con su propio Territorio Dotándolo De Además De la Inmensidad De autopistas Y carreteras Y vía férrea Y de lo gigantesco De muchos De sus Aeropuertos Etcétera Bien Entonces Pudiera Todavía Hacer un Crecimiento Impresionante Hacia Adentro Hacia su Propia Infraestructura Hacia su Propio Desarrollo Ahora bien La pregunta Es Los que van A salir Afectados Por supuesto Que no pueden Estar Contentos Primer País Afectado La velocidad Con que México Apuntaba Se apuntaba A un Desarrollo Cada vez Más Dinámico De muchas De su Industria De exportación Porque Le sencillamente Se articuló Con los Pactos Comerciales Del libre Comercio Con Estados Unidos Y eso Le favoreció Ampliamente En el Crecimiento Exponencial De su Capacidad Empleadora De su Capacidad Exportadora Es decir De obtención De divisas Pero eso No lo cuidó México Haciendo Por ejemplo Una gran Inversión En otras Áreas Que hubieran Implicado Una disminución De su Mano De obra A ser Empleada Al interior De su Frontera Y más bien Fue casi Como deslastrándose Si es que El término Es bastante Inapropiado Como Porque trata A los humanos De lastre Como deslastrándose Del segmento Menos Importante De la Deslastrándose Si es que El término Es bastante Inapropiado Deslastrándose Estamos en manos De una El phantom Estuvo Hurgando En los aparatos Y salió La voz Allí Duplicada De Este De lo que Está tramitiéndose Por cielo Ese phantom Procencia Bien Entonces ¿A dónde Vamos? Amigos La capacidad De la Economía Venezolana Para Quedar bien Con esta Nueva Política De Trump Sencillamente Son todas A favor A condición De modificar Nuestros Nuestra Nuestra Política A condición De modificar Nuestro Estado Nuestra Economía Pero no Porque haya Que Adecuarla No Es que Hay que Poner Otra vez A producir El país Y eso No puede Hacer Con este Puño De ampones Estatistas En la Presidencia De manera Que a nosotros No nos afecta Para nada El inicio De la Era Trump Pero si Puede Afectarle A países Como China Y como México Que son Grandes Beneficiarios De esta Especie De Lo que Se han Constituido Pues en Plataformas De exportación Hacia Estados Unidos Pueden Haber No retaliaciones Pero si Unos tratos Comerciales Muy Difíciles Muy Muy Exigentes Pues de Parte De Estados Unidos Que Antes Le decía Dele Que son Pasteles Y ahora Le va a decir Ya va Momentito Que la Están Peinando Ustedes Pueden Tener o Seguir Teniendo Acceso Masivo Al mercado Norteamericano Pero Pero a cambio Deberán Deberán Darme Lo que Antes No Me Daban Porque Ustedes Tenían Un canal De Beneficios Absolutos Y Totales De parte Nuestra Y ahora Nosotros Queremos La devolución Americano Y Le van Eso Eso le gusta Mucho A los Partidarios De esta especie De Mundo De Jauja De Mundo Feliz De País De Alice en el País De las Maravillas Eso le gustaba Mucho A todos Estos Partidarios Del Diálogo De Civilizaciones Y De Que Bueno No Importa Todos Somos Felices Porque Somos Demócratas Y Todos Nos Integramos En Un Mundo Adicional De Más Derechos De Más Integración Y ¿Quién Paga La Factura? Bueno No Importa Ya Se Verá Como Y Trump Le Dice Señores La Factura Hay Que Pagarla No Hay Almuerzo Gratis El Déficit El Déficit De Estados Unidos Mis Amigos Llegó A la Cifra Locoide De 21 Trillones De Dólares El Déficit Comercial Es De Más De 300 Mil Millones De Dólares Y Estados Unidos Tiene Entonces Que Pedir Prestado La Propia Moneda Que Ellos Se Pueden Cubrir Porque Es Moneda Del Mundo El Dólar Pero Ellos Por Ejemplo China Que Quiere Mantener De Atapuzar A Estados Unidos Sopo 200 Miles De Millones De Dólares De Exportaciones Hacia Los Estados Unidos China Puede Disfrutar Mucho De Su Enorme Superávit Comercial Pero Para Poder Mantener Ese Superávit Tuvo Que Hacer ¿Usted Sabe Que Comprarle A Los Estados Unidos Parte Importante De Su Propia Deuda De Su Propia Deuda Es Decir De Subsidiar De Alguna Manera Con Un Préstamo Chino La Capacidad De Norte América Para Mantener Sus Cuentas Con El Resto Del Mundo Y Particularmente Con La propia China Y Entonces Estados Unidos Vende Su Deuda A Un Equivalente A 100 O Más Millones De Dólares A La propia China Pero La China Compra Bonos Del Tesoro Esos Bonos Valen Eso Si Le Compra 100 Mil Millones Estados Unidos Está Hipotecado Con China Por 100 Mil Millones Ajá Pero eso hace Muchos Años La Deuda Con China Es de No sé Si Uno Dos O Tres Trillones Esas son Cifras Mi amigo Que no caben En la Cabeza Bueno Al Señor Trump Y lo que Él Representa En la En la Clase Capitalista Norte Americana Eso Si Le Torturó Hasta Que Entonces Resolvió Ir A Una Política De Gran Corrección De Este Modelo De Crecimiento Que Estalló Y Que Estalló Entre Otras Cosas Porque Sencillamente Estados Unidos Fue A Diferencia De Lo Que Muchos Creen El Gran Exportador De Lo Que Se Llama El Estado De Bienestar Que Es El Estado De Bienestar Subsidiar Desempleo Subsidiar La Gente Que No Trabaje Pero Ellos Le Pagan Para Que Esté Viviendo Allí En Ese País Digamos Estados Unidos Tiene 70 Millones De Personas Que Deben Ser Mantenidas Por La Seguridad Social Tiene Más De Treinta y pico Millones De Personas Hay Que Hay que Pagar A La Comía Todos Los Días Entonces Ahí es Donde Viene Una Discusión Muy Incómoda Muy Incómoda Porque Los Partidarios De La Justicia De Que Cada Quien Haga Lo Que Puede De Que La Exclusión Social No Puede Admitirse Bueno Todo eso Está Bien Todo eso Son Ideas Muy Bonitas Pero ¿Quién Paga La Cuenta A Ver La Factura Norte Americana Sobre Que Hay 70 Millones De Personas A Las Cuales Hay Que Pagar La Vida Y ¿Quién Paga Eso? ¿Quién Lo Va A Pagar? Antes Lo Pagaba El Mundo Entero Porque Estados Unidos Tenía Un Gran Super Habit Es decir Ganaba Mucho En Sus Exportaciones En Su Tecnología En Su Servicio Financiero Es decir Era Siempre Una Balanza Comercial Favorable Pero Si Eso Se Convirtió En Un Déficit Si Eso Se Convirtió En Una Economía Cada Vez Más Endeudada Y Un Estado Norteamericano Cada Vez Más Manirroto Y Subsidiando Un Volumen Importante De Millones De Habitantes Bueno Eso No Es Sustentable Eso No Puede Mantenerse Porque Entonces Se Va Al Estallido De Todo El Esquema Y Entonces Europa ¿Qué Hacía Mientras Tanto Bueno El Mismo Estado De Bienestar Y Hay Esa Especie De Burbuja De Un Cacimiento Artificial Usted Sabía Que En España Por Ejemplo La Burbuja La Burbuja Inmobiliaria Determina Que Hay Pero No Sé Si Uno Dos Tres Millones De Apartamentos Vacíos No Hay Quien Los Pueda Pagar Pero Es Más Hay Más Apartamentos De Los Que Realmente Se Es El Problema Del Capitalismo Como Sistema Que No Habrá Otro Mejor Por Ahora En La En La Cultura Humana Pero El Problema Del Capitalismo Es Que Se Consigue Con Una Crisis Que Nadie Cree Que Exista Es Que Tiene Demasiado De Todo Y No Ha Ido A Compasado Ese Crecimiento Impresionante Con Una Capacidad De Cada País Para Sostener Ese Crecimiento Hasta El Infinito Y De Su Propia Población Hasta El Infinito Entonces Inventaron Teorías Las Teorías Kernesianas Las Teorías De Inducir A Un Crecimiento Del Consumo Todo Lo Que Es El Marketing Y La Y La ¿Cómo Se llama? El Consumo Compulsivo Eso Le Puede Irretar Mucho A Un Chavista Típico Ignorante Por Definición Que Dicen La Sociedad De Consumo Es Que Nos Obligan A Consumir Y La Gente Consume Y Consume A Ver Para Ser Un Simil Tonto Casi Porque No Tiene Muy Poco Que Ver Pero Les Da Una Idea Esto Chico Es La Economía Del Tabarato Dame Dos Pero A Nivel Mundial Y El Tabarato Dame Dos Tiene Un Problema Que Es Que Alguien Tiene Que Pagar El Tabarato Dame Dos La Economía Norteamericana Siguió Viviendo A Nivel De Varios Años Vivió Digamos De Ese Consumo Artificialmente Creado Por Una Economía Que No Estaba Respaldada En Un Crecimiento Del Empleo Y Los Salarios Concomitantemente No Fueron Creciendo Cada Vez Mejor Sino Que Al Perder Empleo Perder Pesos Economía Perder Posiciones En su Comercio Perder Posiciones En los Muchos De los Valores De su De su Capacidad Digamos De De la Solidez De su Moneda Etcétera Bueno Este es un Tema Complicado A su vez Porque No Necesariamente El dólar Ha sido Debilitado Y eso Es una De las Causas Fundamentales En este Momento Por ejemplo Hay una Revalorización Del dólar ¿Quién Entiende Esto? Bueno Pero es Porque Sencillamente Se tiene Entendido Que Muchos Países Tienen Problemas Mucho Más Complejos Que Los Estados Unidos Y en Realidad Para ser Más Franco Todavía El valor Del dólar Mis amigos Está Determinado Por la Capacidad Militar De Estados Unidos Y la Enormidad De su Estado De su Estado De su Estado Imperialista Porque es Un Estado Líder De la Economía Mundial Y en Ese Sentido Es un Imperio Bastante Original Porque No anda Saqueando Como Hacía el Imperio Británico O Ni siquiera Es tampoco Como el Imperio Como se llama Español En su En su Origen Una de Cuyas Etapas Del Imperio Americano También fue Así Es decir Una Expansión De su Frontera Pero Ya El Imperio Español Hace Tres Siglos Está En Retroceso Igual Le Pasó Al Imperio Romano Igual Le Pasó Al Imperio Soviético Llegó A un Enorme Nivel De Gran De Importancia En La Sociedad Internacional Y No Viene Sino En Retroceso Hasta Incluso Su Desaparición O El Haber Sucumbido Como Imperio En 1989 Y Mientras Tanto Lo Que Se Mantiene Como Iniciativa Ya Es Uno De El País Más Importante De Aquel Imperio Es El Imperio Ruso A Condición De Estados Estados Unidos Tiene 700 Mil Millones De Dólares Anuales De Gasto Militar Y La Unión Soviet Perdón Rusia Rusia Imperial La Rusia De Putin Llega Apenas A la Décima Parte A 70 Mil Millones De Dólares De Gasto Militar Entonces Hay Demasiados Temas Que Digamos Están Allí Servidos Para Que Estados Unidos Pueda Seguir Ejerciendo Una Capacidad Enorme De Influencia Mundial En Particular Porque Es Una Potencia Fuera De Todo Límite Conocido Es Una Potencia Que Por Ejemplo A 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 Maduro Así Y Que Y Que Estados Unidos Pero Estados Unidos No Es Que Tenga Una O Dos O Tres Veses Capacidad Militar Respecto A Venezuela La Capacidad Militar De Norteamérica Respecto A Venezuela Señor ¿Cómo Se llama El Señor Maduro A A A A es un millón de veces un millón de veces más grande usted se está apoyando para todo su disparate en la verborragia politiquera de suponer que usted puede convertir la resistencia de su gobierno en un tema político y de presión política contra Norteamérica contra Estados Unidos pero tienes un problema ya no te apoya nadie la OEA peleó contigo, la OEA te abandonó del cono sur te botaron los paisitos esos digamos que te rodeaban todo y cada uno y los países grandes también Brasil y Argentina ya te zumbaron al foso a la cloaca de la historia y sencillamente te queda que se yo intenta que una resistencia al lado de Nicaragua, al lado de Evo ¿dónde vas a coger tú chico? además ¿tú crees Maduro que tú eres algún problema importante para Norteamérica? en términos militares por supuesto es ridículo siquiera que lo pienses y en términos políticos tampoco puedes ejercer ninguna presión política si como está ocurriendo este presidente que se inauguró su mandato hoy chico debe verte algo así como una cucaracha molesta en medio de una de una inmensidad de territorio del mundo donde se pasea por ahí una cucaracha molestosa que es este tal Maduro amigo lo que se está inaugurando en los Estados Unidos va a significar serios cambios para la economía mundial para los nuevos equilibrios armamentistas los nuevos equilibrios militares y para Venezuela una oportunidad extraordinaria a mí me dio para serles sinceros mucho gusto ver allí en los personajes que estaban allí en la tribuna y la cosa a una persona que es el tal este ¿cómo se llama? chico uno que va a ser el secretario de comercio yo se los he mencionado varias veces que ese señor ha dicho que Venezuela tiene una enorme posibilidad de ser una Wilbur Ross exactamente gracias a Wilbur Ross estaba allí presente es el secretario de estado designado el secretario de comercio designado y él ha dicho que Venezuela puede ser uno de los países enormemente favorecidos por una nueva política norteamericana por cuanto nosotros podemos con la potencialidad de nuestra capacidad minera y de nuestro recurso humano podríamos convertirnos en una tacita de plata a condición de abolir esta rochela digamos de este populismo y de este estatismo hambreador del chavismo además belicoso y digamos y atrasado mental que es el mayor problema que tenemos los venezolanos ahorita bien amigos pero esa cumbre de digamos ese momento cumbre de la política norteamericana que rectifica se va para una línea digamos más radicalizada en lo que corresponde a la defensa de sus propios intereses esa economía norteamericana va acompañada de una rectificación en la conducción política del Estado norteamericano el del Estado ahora bien sobre qué contradicción es decir sobre qué problemas complejos y de digamos de simultaneidad de antagonismo interno reposa la política de Trump sencillamente sobre uno que él así quiera resolverlo no puede resolverlo que es algo heredado históricamente y es la contradicción entre la vocación mundial la vocación globalizante la vocación a mundializarse la economía y por lo tanto las inversiones digamos los movimientos de capitales la 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 propia el movimiento de mercancía el uso de las tecnologías todo eso cada vez más global y por lo tanto es lógico que la tendencia de la élite norteamericana sea hacer cada vez a obtener cada vez más una un peso en la globalización y ser ella una élite globalista y eso está en contradicción con la defensa de unas fronteras nacionales de unos circuitos de decisión en todas esas materias mencionadas detrás de las fronteras norteamericanas ah eso es un lío no sé cómo va a ser no sé qué qué equilibrio le pone en cada tema al señor Trump para no verse entrampado en unas inviabilidades de su propio plan de al mismo tiempo obtener grandes beneficios del mundo entero obtener beneficios de la expansión de la capacidad exportadora de Estados Unidos y al propio tiempo defender el mercado norteamericano y el estado norteamericano de todos los que usmean de todos los que vienen digamos a tratar de obtener ganancias y a obtener privilegios y a obtener beneficios de este mismo circuito interno norteamericano entre ellos el tema inmigratorio entre ellos uno particularmente sensible que es el bendito tema de los latinos para empezar vamos a aclarar unas vainas ¿bien? ¿qué son latinos? ¿qué es eso de latinos? ustedes saben que los latinos no existen eso no existe los latinos a menos que hayan existido como un segmento de un segmento de Italia no sé que lo llamaban los latinos que se yo los de lengua latina bueno fueron del latín como lengua fue en el idioma fue el idioma oficial del imperio romano después que superaron en su propia élite el manejo del griego que era la lengua culta del imperio romano después adoptaron muy bien el latín el latín quedó para rezar mis amigos y hasta la iglesia lo fue abandonando y eso se cambió por las lenguas que provenían del latín que son las llamadas lenguas romance donde el español despegó por encima de cualquier otro y se transformó en la tercera lengua o en la segunda lengua del mundo detrás del chino y detrás del inglés o equiparado con el inglés bueno y que son los latinos porque yo conozco son hispanos hispanos los de habla hispana los que hablamos español somos estos que llamamos los hispanos pero latinos de a que corresponden ah eso es mis amigos en el siglo XIX y en pleno siglo XX intentos de círculos intelectuales de los franchutes de los franceses y de los italianos pretendiendo sumergirnos y por supuesto los como se llaman los catalanes y las pequeñas minorías vasca y tal que entonces les gusta esto de disimular la existencia hispánica de nuestra lengua y nuestras costumbres y subordinarse a lo a lo latino por supuesto a los portugueses les gusta esto y a los como se llaman los brasileros eso de llamarnos todos latinos bautizaron a América hispánica América latina bueno cuando en realidad era América América hispano portuguesa en estricto sentido porque Francia lo que tenía era Haití y la isla Guadalupe bien y bueno los ingleses tenían tanto derecho a hablar de una América anglo hispano portuguesa porque tenían unas islas allí en el Caribe y se cogieron Malvinas por allá abajo y le quitaron un pedazo a Guatemala en lo que es Belice bueno y que más bueno Trinidad que nos las quitaron a nosotros hay Guyana 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 británica bueno pero eso no le daba derecho a los ingleses a decir que esto es una 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 como se llama una América latino anglo anglo como se llama portuguesa no 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 Latinoamérica es un vocablo cómodo pero la inmigración masiva en los Estados Unidos es mexicana y hispánica de origen de América del Sur o de América Central hispánica y entonces el señor Trump resolvió construir un muro y además por la locura esta de la campaña pero parece que no es ni tan loca la idea él va a hacer un muro de contención y lo va a pagar México dice después no es que haya cambiado pero dice ya lo pagarán ya verán que con nuevos tratos comerciales que quieran arrancarnos el costo de ese muro que son varios miles de millones tendrán que pagárnoslo los mexicanos y que quiere Trump con ese muro bueno es un cumplimiento de una promesa que acaba con esta cosa que se armó en los Estados Unidos que uno no haya cómo entenderla a no ser que se tenga una óptica de norteamericano por supuesto que los mexicanos no pueden entender eso menos aún cuando su propio territorio allá en el en el propio México perdió con los Estados Unidos lo que era la mitad de México porque todo California Colorado Nevada Texas que se yo Arizona todo eso era mexicano pero eso ya lo perdieron salvo que quieran hacer una guerra y perderla con los Estados Unidos porque hubo varias guerras con México hasta que por fin se quedó eso a la frontera del río grande es México y al norte es Estados Unidos y hay una maniobra allí con Texas que primero los colonos gringos hicieron una república efímera allí y después se la anexaron y los mexicanos pelearon pero y hubo la famosa masacre esa de de cómo se llama de la famosa batalla esa del álamo y terminó entonces Estados Unidos invadiendo México años después y invadió hasta la capital de México y por fin Santa Ana entonces pactó que bueno ya está Estados Unidos llegaba hasta el río grande si esa historia quedó así desde el siglo XIX mis amigos aquí hay un nuevo problema el nuevo problema es que los mexicanos presionan por su mayor natalidad relativa presionan todos los estados de frontera hasta convertir a Texas por ejemplo el sur de Texas de mayoría mexicana California de mayoría mexicana Colorado Arizona es decir va creando un problema serio a la entidad estatal norteamericana de inmensa mayoría blanca de origen caucásico como dicen ellos digamos protestantes blancos de origen europeo bueno siguen siendo la mayoría y esos son los que eligieron a Trump y los latinos como se llaman a sí mismos los hispánicos más bien mexicanos en gran mayoría andan calientes con Trump y usted ve entonces en esa cosa que se llama CNN en español una tirria contra Trump y una especie de defensa de los latinos en realidad están defendiendo a México a nosotros no nos afecta nada este lío de Trump y que con el muro que yo sepa de cada 10.000 inmigrantes ilegales por México puede haber llegado uno o dos venezolanos llegan muchos salvadoreños y hondureños etcétera que donde que convertidos en despojos humanos por una explotación inmisericordia que le hacen todas las mafias de traficantes yo creo que el muro puede ayudar humanitariamente más bien a muchos centroamericanos que evitarán ser presa fácil de esa de los coyotes y de todo ese tráfico gigantesco de los de los que han venido pues constituyéndose en una calamidad humanitaria para estos pobres inmigrantes de de origen mexicano y centroamericano entonces la 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 vida de los de los hispánicos no mexicanos en estados como por ejemplo Florida o Nueva York o o Chicago esas son en Chicago hay una mezcla mexicano uno y del resto de otros países de otros países habla hispana en Nueva York también hay mezcla pero sobre todo en Nueva York es puertorriqueño dominicano y cubano y acá en Florida es cubano a rolete venezolano y vienen entonces los otros países en minoría de América Central de México también etcétera peruanos pero en realidad el tema de latinos entre comillas es mucha gente hay tema mexicano y hay tema de otras de otras proveniencias de 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 Hispanoamérica ¿cuál es el tema de Trump con los comillas latinos con los hispánicos es un tema con México no con venezolanos no es con la inmigración ilegal no hay nada más legal que los venezolanos que han venido acá todos tienen su digamos su ¿cómo se llama? su ingreso por aeropuerto con su visa otorgada ya que después se queden aquí es otra cosa bueno ya pediremos patalearemos para que haya el derecho de quedarse porque hay otra contradicción en la sociedad norteamericana y es que desde que se fundó este territorio se fundó como tierra de inmigrantes y es muy difícil que detenga esta corriente que no ha parado desde la fundación de Estados Unidos de recibir cada vez cada año una nueva corriente inmigratoria no ha parado ¿y cómo van a convertirse ellos entonces en una sociedad que rechace a la inmigración? dice Trump mismo que ellos no es que rechacen la inmigración ellos lo que rechazan es que los mexicanos han volcado hacia Estados Unidos todo el AMPA todo el narcotráfico todo el desempleo de menor calidad todo eso es lo que llega a los Estados Unidos eso no les quita derecho como humanos a aspirar una vida mejor y hacer los enormes sacrificios que hacen para venir a este país bienvenido sea por alguien a quien no le duele este país pero a los que le duelen a los que tienen la mentalidad de blancos protestantes de origen europeo bien a ellos que eligieron con ese señor con ese verbo con un olorcillo más o menos más o menos racista bien ellos entienden que deben defender su nación y edificarles ese muro para que México no le meta todos los años centenares y centenares de miles de nuevos inmigrantes no deseados por ellos no que sean indeseables indeseables ahora ustedes saben cuáles son los mayores protectores de las cosas que dice que dice Trump los hispanos parlantes los mexicanos de situación regularizada en materia de inmigración es un tema que no es tan fácil como crear cabeza blanca ese de de como se llama de CNN en español que le echaba todos los días un tobo de zurra como se llama Trump diciendo que su mujer era una de las que estaban en la campaña de Hillary Clinton CNN y esos programas del periodista este cabello blanco de Jorge Ramos efectivamente bueno que explique un poquito mejor aquí han fabricado en los Estados Unidos una especie de repudio latino de repudio para empezar latinos ya les expliqué eso es mucha gente muy diversa y de distintas motivaciones entonces la 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 propuesta de Trump irritativas son las las condiciones del norteamericano promedio ese tipo ganó ya también con menos votos que la Clinton sacó un poco menos votos populares pese al sistema electoral americano el sistema electoral es que 9 de cada 10 estados de Estados Unidos y tiene 50 y pico bueno por lo menos 2 de cada 10 estados votaron votaron en contra de Trump 8 de cada 10 votaron por Trump entonces le dan más votos electorales y es el presidente más legítimo que usted pueda imaginar ahora bien no le gusta CNN en español bueno ese es un problema de CNN en español pero es que tampoco le gustaba Televisa o a Telemundo o a todas las cadenas que viven digamos parasitando el mundo latino el hispano los hispanoparlantes que quieren digamos que les caiga que les chorree algo que les gotee y viven con este lío de armar un lobby latino y que le faltan ministros latinos me importa un carajo que haya ministros latinos a mi lo que me importa ay dios mio este es el día de las desgracias se me acaba de caer se acaba de caer mis amigos la señal de y por una cosa rarísima que es que se fue se la batería completa estando enchufado yo no miento aquí está enchufado el iphone enchufado el iphone y se fue entonces la verdad este este es un programa calamitoso jejeje jeje 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 mire entonces esto fue esto es yo creo que el el phantom va a tener mucho trabajo desde hoy a ver el tema de la ahí está volviendo el como se llama el facebook pero sin nada de pilas entonces no entiendo esto porque se me acabó la pila de mi iphone si estaba enchufado y estaba full eso tiene que ser un problema de calentamiento alguna otra vaina entonces miren a ver phantom no sé si puedo hurgar este aparato aquí pero este el como se llama el facebook se acabó el facebook se acabó el conversatorio aquí no está iniciar transmisión sería aquí pero para que iniciar transmisión en la mitad del programa el facebook se acabó el youtube se acabó también no sé qué pasó phantom hurungó hurungó y se acabó ajá qué pasa abuelo dice que se fueron tres de mis señales y quedé con ustedes nada más y ahí anda el phantom hurungando no hay mejor operador que phantom no le vayan a echar la culpa a phantom ay dios mío y tan bueno que me hubiera gustado explicarle lo de lo de trump vale sigo por periscope es mi único recurso tecnológico espero que trump no acabe con periscope entonces mis amigos ay mandosa de canarias gracias por estar allí mire mis amigos entonces esto de los latinos fueron los americanos esto de los latinos eso es mucha gente entonces la pasan con este tipo de tema trump no tiene latinos en su gabinete y cuál es el problema si tiene un gabinete que va a hacer una excelente política hacia américa latina ahora fíjense usted lo que son los intereses en allá en los ángeles estaban tibios allá que estaban calientes con trump en san francisco debe haber movilizaciones de los homosexuales en nueva york en capitolio fueron los marihuaneros y distribuyeron cuatro mil cigarrillos de marihuana para prenderlos cuando empezara trump a hablar porque ellos defienden que hay derecho a fumar marihuana en todos lados bueno está bien cada quien que haga su cosa pero los cubanos los cubanos en la calle 8 aquí estaban alegres porque porque sencillamente trump ha prometido que si cuba quiere una reinserción en las relaciones con 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 estados unidos tiene que dar corre tiene que ser correspondiente a esas ventajas tiene que dar algo a cambio y el el como se llama el obama que ya estaba como regalado estaba como don regalón en materia internacional sencillamente inventó que no había problema y si hay problema los cubanos no quieren los cubanos amigos no quieren para nada a ver un momentico que ahí me estoy reconciliando aquí con estos aparatos porque ha vuelto mínimamente pero tiene 3% batería esto nada más la como se llama la lo de facebook y voy a intentar no voy a hacer que esto funcione con el cambio en cambio de cable que le puse este a ver si a ver si facebook vuelve a transmitirme ahí estoy en facebook transmitir ojalá se mantenga con esa chispita que le tengo de él los cubanos en el siglo quieren salir del modelo comunista si es y los mexicanos están calientes porque no tienen la manguangua que tuvieron con los demócratas ahora cosa curiosa hay cosas que se ocultan deliberadamente en estas batallas de opinión pública el presidente que más deportó fue Obama así es señores y se supone que lo que quiere Trump es regularizar este bendito lío de las inmigraciones ahora les decía que hay una tradición norteamericana que choca con cualquier intento de hacer estas limitaciones no sé si alguno de ustedes ha leído este la inscripción que está en la isla Ellis donde está el estatus de la libertad que reza allí un pensamiento la verdad que no sé de qué gran pluma norteamericana dice dame los deportados dame los los sin tierra dame los desabandonados dame los enfermos dame de todos los parias del mundo y os recibiré aquí en esta tierra de gracia o sea es una especie de convocatoria a que los países en la bahía de Nueva York en los países que tienen los que tenían por desechos dice norteamericana dame tus desechos que yo los tendré como ciudadanos y como digamos los recibiré con esta tierra que está abierta a todos ustedes bueno eso se lo tomó en serio mucha gente a Nueva York llegó pero toda clase de inmigrantes de todo el mundo este es un país que es una verdadera una verdadera mezcla racial hay ciudades enteras que se hicieron con ucranianos con polacos con como se llama con alemanes hablo de pueblos y ciudades donde son importantes como se llaman las inmigraciones por ejemplo Chicago es una es una ciudad de muchos ucranianos y de muchos mexicanos también ahora este el melting pot exactamente y entonces así como bueno florida está siendo una ciudad de particularmente en este orden cubanos venezolanos hebreos rusos aquí hay una mezcla ¿saben? muy fuerte en ¿cómo se llama? en florida y miami en particular entonces la marca de fábrica de esta sociedad norteamericana es la inmigración ese como argentina también es una como le explicaba ayer con los gallegos que ellos llaman a los españoles este y los tanos que son los italianos pero también fue ruso alemán etcétera poblaron aquella gran nación del sur de argentina australia es un país de inmigrante pero fíjense lo que son los criterios el gobierno de australia por ejemplo facilita todo lo que sea para inmigrar pero si vienes de un país musulmán tienes que firmar que tú no vas a andar con velo y con y queriendo que te hagan una mezquita tú vienes a nuestro país dice el gobierno australiano y tú aceptas nuestra cultura y aceptas nuestras manifestaciones digamos de primacía de lo que consideramos nuestras costumbres nuestra religión nuestra ética etcétera tú puedes practicar tu religión pero no tienes derecho a querer imponernosla bueno mis amigos este es un lío enorme con lo que viene con África porque hay una vieja prédica de Gordy Bumedien un antiguo presidente de Argelia que mucho antes fue uno de los grandes líderes con Ben Bela de la lucha por la independencia de Argelia como ustedes saben hay varios millones no sé cuánto perdí el dato este de los argelinos en los argelinos y marroquíes pero sobre todo argelinos en Francia y tunecinos este bueno esa es una inmigración del norte de África impresionante mucho de habla francesa porque Francia estuvo allí un siglo en Marruecos y en como se llama en Argelia y todas se escolarizaron incluso con pronunciación perfecta había lo que se llamaban los franceses pie noir los pie negros que eran franceses establecidos como colonos y el colonialismo francés era como muy racista y muy separada la comunidad francesa en esos países árabes del norte de África pero los los escolares los niños argelinos aprendieron en las escuelas francesas y Francia impuso el francés por encima de los los dialectos árabes mire un argelino de la 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 argelino de la 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 un un argelino de cabilla o un berebere pues entiende este usted lo lleva a ira y no hay manera que se entienda porque los dialectos árabes eso es una cosa es como en China o usted habla digamos cantonés al lado de otros 100 millones de cantoneses pero usted va para otra zona china del norte y no entiende nada a menos que usted hable en la élite culta hable el wikipedia como se llama el mandarín si usted habla mandarín que es chino refinado y culto entonces usted podrá entenderse bueno entonces Francia como se llama en 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 argelia marruecos túnel hizo de esa juventud y de la infancia de esos países una cultura francofona y resultado ellos han querido emigrar hacia el país del cual manejaban la lengua yo conocí argelinos en en Grenoble al sur allá fui a estudiar yo francés por allá estaba yo chamín el año 69 en Grenoble al pie de los alpes y había un barrio argelino impresionante a nadie le interesa aquello no entiendo no le interesa lo que estoy diciendo bueno les decía entonces vamos a hacer una cosa con una colla que no vuelva bueno entonces esto de de esa cultura francofona de los argelinos llevó progresivamente a muchísimos argelinos marroquíes y tunecinos a vivir en lo que había sido la metrópolis colonial pero que siguió teniendo una gran influencia en el comercio del norte de áfrica con España con Francia resultado Francia tiene varios millones de habitantes que son musulmanes al mismo tiempo y lo a y decía bueno que se preparen porque conquistaremos Europa y a Francia en particular por el vientre de nuestras mujeres es decir que la natalidad de estos de origen árabe llegará con el tiempo a sustituir a la mayoría blanca francesa primer problema son islamistas y quieren que Francia sea islámica así como los que han emigrado sobre todo para Cataluña ahorita aprenden catalán y los catalanes estimulan eso con tal de que hayan menos españoles de habla hispana y suban los de origen de lengua árabe que aprenderán su catalán por un espíritu realmente tonto y mezquino de esa élite política catalana pero mis amigos ese es un lío a corto y mediano plazo en Estados Unidos no hay problema con esto de que en el futuro aspiremos al bilingüismo en muchas en muchas zonas de Estados Unidos donde habrán o sea no hay persecución del español ni mucho menos la cultura anglosajona es de una potencia tan fuerte que pueden perfectamente asimilar un componente de origen hispánico que le obligarán a hablar español le obligarán a hablar inglés es más si no son tontos los inmigrantes nuestros yo por lo menos he insistido mucho con el nietito que tengo mantén tu lengua hispánica porque algún día si has de quedarte aquí o querrás quedarte acá sería muy bueno que hable las dos lenguas es más trato de meterle pero no lo he logrado todavía que estudie chino porque los ingresos de mucha gente dependerán de que tenga dos o tres idiomas si ese carajito habla español habla inglés a la perfección y habla y logro que hable chino para mí que va a tener una vida facilitada por el dominio de esos idiomas fundamentales del mundo pero les decía la cuestión esta de los de las culturas y de la de la vocación del mundo entero bajo Obama y bajo los demócratas de que el mundo bueno tenga esta esta especie de como se llama mundo a lo a lo a lo a lo imagine no imagine esos canticos que hacen de los niños del mundo y cantan y no más guerra y viva la paz y la paz y la paz ese es un mundo ideal ese es un mundo bellísimo muy bonito muy bonito pero no es el mundo real mis amigos el mundo real es un mundo de intereses ese como le explicaba guardando las siderales distancias con el tema este de de que viva Borges que va a ser presidente según según eh amigos de amigos allí de la oposición venezolana y yo les digo mire la presidencia venezolana eh vendrá de intereses y de conflictos y de choques implacables no de las ganas de de en amor y paz lograr una presidencia venezolana no la política son intereses la economía son intereses y lo que ha primado con Trump son los intereses de la élite norteamericana que basa una parte importante de su propio poder en lo que han olvidado que es su propia clase media blanca mayoritaria de un mercado de alto estándar que han abandonado y han dejado proletarizar y además la han acosado con una inmigración desordenada que ha llenado a muchas ciudades de Estados Unidos con una componente delictiva de origen latino y también de origen de color de la de los sectores pobres de afrodescendientes que tienen una una especie de de mayoría pues en las cárceles norteamericana hay quienes crean que eso es una política antirracista porque la represión solo reprime a los negros etcétera y este es una sociedad racista bueno todo ese cuento tenderá a modificarse no a eliminarse pero ya no podrán decir que Estados Unidos le puso solo trabas a los afrodescendientes ya hasta un presidente acaban de terminar ocho años y lo religieron incluso o sea pero esas discusiones son algo así como de minorías solo una minoría importante puede seguir sosteniendo que lo blanco debe primar o que lo negro no está suficientemente vengado o que deben los afrodescendientes tener todavía más privilegio de los que acumularon o justicia de la que acumularon que los latinos deben estar representados en el gabinete y otros y por qué a cuente qué si este es el país nuestro por qué me vas a poner mi gabinete o sea hay discusiones en las que uno no puede meterse como este tipo Jorge Ramos digamos opinando que bueno este es la desgracia no tener ministro latino a mí me importa un pito a mí me gusta mucho más que un latino que por Jalamecate ande allendo aparentando no sé qué vaina en Washington a mí me gusta más el Wilbur Ross ese que ha tratado súper bien en las perspectivas de Venezuela ese billonario del equipo íntimo de Trump a lo mejor es cuátero y descendiente qué sé yo inglés escocés o lituano no me interesa me interesa lo que dice y como secretario de comercio el tipo tiene la impresión de que Venezuela es una joya de nación que merecería la pena darle la bienvenida a la democracia política y a una economía abierta y asistida por los Estados Unidos como potencia guía de Occidente carajo me quedo con Wilbur Ross en comparación con cualquier latino que pongan ahí representando los intereses de la cadena esa mexicana que de la que habla el señor este Ramos ¿no? miren aquí estos temas estos temas mis amigos hay que tratarlo con desapasionamiento y sobre todo con un mínimo nivel de racionalidad y dejarse de creer que uno porque habla otra lengua tiene que ser distinto o tiene que ser o tiene que merecer porque esa es la bendita mentalidad miren una de las cosas que más irrita cuando uno alcanza un mínimo nivel de comprensión sobre la fortaleza de esta sociedad es andar cayendo que uno tiene derecho a que lo mantengan aquí es digamos es trasladar nuestra cultura clientelaria asistencialista de que a nosotros nos toca ¿por qué carajo tiene que tocarnos señor? ¿qué hicimos nosotros para merecer ser asistido? bueno que otros si son asistidos y entonces tienen que asistir a nosotros también o porque en Venezuela nosotros teníamos tal y tal y tal va en un momentito muy mantico nosotros teníamos mucho y veníamos a gastarlo aquí chico está barato dame dos nosotros teníamos y resolvieron chico elegir gobiernos cada vez más corruptos digo resolvieron porque yo no voté por ninguna de esa vaina y resolvieron votar por el tal Chávez y resolvieron reelegirlo y resolvieron votar por Maduro es verdad que votaron no, no votaron pero se dejaron hacer trampa porque los bicharracos que tuvimos en la dirección de la oposición y la élite mediática siempre vendida siempre cabroneando el chavismo cabroneando el chavismo inventaron que este era el país ideal me refiero a la Venezuela chavista y ahora madurista que deberíamos tener coño como ejemplo de nuestras enormes posibilidades bueno chicos lamento decirles no es que nos merezcamos lo que nos ha pasado pero nos vengamos yo con esa lloradera de que Trump nos agrede porque somos latinos a mi ese señor no me ha agredido a mi ese señor dijo hoy una frase muy polémica muy polémica nada contra nosotros él dice que tienen que merecer el trato privilegiado que quieran tener con los Estados Unidos los que comercian con ellos a ver ese es un tema para el gobierno mexicano para ver como convence a Estados Unidos de que la relación comercial si era desigual contra Estados Unidos pues les conviene hacerla cada vez más igual porque no podrán irse de esa situación de ser la frontera sur de este gran imperio y de tener 28 o 30 millones de hispanoparlantes y de mexicanos descendientes en este vasto territorio norteamericano muy bien ese es un tema de ellos tema nuestro bueno chicos que nos ayuden a sacar esta plaga de gobierno de ampones de Venezuela ojalá se anime Trump y le mande un solo dron no bueno mejor dicho no le mande dron a nadie pero carajo haga haga algo serio señor Trump ya que es su primer día se lo mando a decir con alguien mire no le mande otra vez al Shannon a pactar otra vez que Maduro lo vacile y Dios dado lo vacile y se mueran de la risa porque Shannon y que fue a Venezuela el mojodrón de phantom es el que pudiera salvarnos entonces barajo el tiro barajo mira phantom tirate la toalla por lo que veo aquí phantom tiró la toalla no pudo con los aparatos no hay nada que carezca de posibilidades remediales ya veré como hacemos phantom con esto que logramos transmitir entonces amigos una sola afirmación polémica muy seria hizo no muera nada ese phantom me tiene miedo a mí porque yo iba burungando si burungando es que pudió llegar a saber lo que me dio si tú me pides burungar tanto no hay manera entonces que aprenda nada entonces la frase polémica es no vamos a aceptar los chantajes o algo así parecido dijo del islamismo radical eso es muy concreto el islamismo radical no somos nosotros no es Venezuela no son los hispanos así los llamen latinos no somos digamos parte de esa religión hay dos millones o más de musulmanes musulmanes de de raza negra de afrodescendientes aquí los que moviliza el señor Farrakhan bueno que ellos son islamistas y sobre todo son personas digamos que defienden los intereses de la de los afrodescendientes y también su culto islámico o su culto islamista pero es que Trump tampoco dice que va a prohibir el islamismo es lo que está diciendo es chicos los islamistas tipo el alzami no pueden venir a los Estados Unidos no puede darse de pasaporte de otros países para que el alzami venga para acá y nos mande chicos de chiitas radicales o sunitas radicales la tesis de Trump es que no aceptan el islamismo radical chico promotor de guerras contra occidente que nos consideran infieles dignos de morirnos dignos de matarnos porque no somos de la ley de Allah y de la ley ¿cómo se llama? del Corán y de las Sharias ¿y por qué? bueno porque ellos son así pues el islamismo tiene que imponerse por la guerra santa bueno mátate allá entre los tuyos bastantes líos sectarios tienen entre ustedes no es bueno que yo diga esa cosa así porque no me agrada que la gente se mate y menos todavía por trifulcas religiosas pero porque Estados Unidos tiene que aceptar que vengan a su territorio islamistas radicales a poner bombas aquí como se la metieron con los aviones estos que le estallaron en las ¿cómo se llama? en las torres gemelas ¡ah! porque el imperialismo dirían los izquierdistas ¿entienden? ajá el imperialismo norteamericano llenó de hambre y terror ¡ah! ya va eso no es lo que refleja Arabia Saudita o Abu Dhabi o Dubai o Kuwait aquí como que hay unas cosas raras ¿no? porque esta discusión que yo he venido proponiéndole sobre la izquierda y la derecha esto como que tiene unas cosas que le faltan a esta conversación y son los falsos temas las falsas ideas para encubrir truculencias ideológicas a ver ¿de qué estoy hablando? yo me metí por azar en Google ayer o me mandaron fue la cosa y veo una nueva ciudad que estarían haciendo en Arabia Saudita en Arabia Saudita mire que Dubai se va a quedar como digamos una pobre un pobre un pobre desarrollo urbanístico comparado con esa ciudad de Arabia Saudita que va a costar no sé si 150 200 mil millones de dólares y sus líneas férreas y su metro y su una cosa fantástica Dios mío ustedes han visto lo que es la línea aérea esa este ¿cómo se llama? hay Wikipedia la mejor línea aérea del mundo ¿cuál es ahorita? Qatar Airplane no hay otra Qatar Airplane no hay no hay bueno esa línea aérea Emiratos Emirat así es Emiratos es una cosa llamada los hoteles de esa varilla la costa la abundancia que le sale por las orejas esos tipos allí chicos esos hicieron del dinero petrolero por las compras de Estados Unidos otra inversión los adecuarios copellanos acabaron con los reales que los yanquis nos pagaban por nuestro petróleo y lo que tenemos son las barriadas de Caracas y el tabarato dame dos de una élite venezolana que se vino a disfrutar los reales que se ganaban en Venezuela pero que invertían en Miami usted no ven que aquí está como plantear una vaina rara que no logro entenderla o por lo menos explicarla yo la entiendo pero no la explico por lo menos no la explico no la explico como digamos corresponda a una racionalidad absoluta que me convenza a mí de que de verdad esa es la manera lógica de explicar esta cosa muy bien en resumen los países árabes petroleros hicieron de su riqueza petroleras un empario de riqueza para élites y para el propio pueblo árabe de esos países hay otros árabes pelando gajo los ericcios no tienen petróleo los siglos poquito casi nada entonces por supuesto me estoy refiriendo a los árabes petroleros es más el islamismo volvió a tener gran influencia y capacidad de chavain en el mundo por la base petrolera de los países árabes que financian esa religión y esas madrasas es decir las escuelas estas del corán etc porque el islamismo nadie va a negar que fue gigantesco como empresa imperial este que fue poco el imperio otomano de 8 siglos 7, 8 siglos 8 siglos dominando digamos todo el espacio de lo que fue el imperio romano o todo lo que es Europa el sur europeo y todo el norte africano no todos los balcanes y todo el norte africano todo el medio oriente y el que hay el sur del cáucaso y todo el sur de Ucrania el sur de Rusia todo eso era el imperio otomano amigos el islam fue poderoso no pudo con occidente cristiano no pudo en particular con España fueron echados de España tuvo entonces su decadencia y por qué vuelve el islam a aparecer como gran realidad en la política mundial es recientemente en los años 50 60 y de aquí en adelante en los últimos 50 años ya va porque es que el imperio otomano convertido en Turquía moderna en el pedacito que le quedaba el imperio otomano se terminó de extinguir el año 1923 mis amigos y lo que se fundó entonces la república turca laica que inicialmente no quería saber nada del islamismo ahora quieren otra vez meterlo del islamismo ese es otro cuento yo le he echado parte de ese cuento y podemos volver sobre esto pero a lo que iba el islamismo se hizo otra vez beligerante porque viene de la fortaleza del petróleo ahora el petróleo siempre estuvo ahí desde no sé qué edad de la tierra hay petróleo en el subsuelo árabe y entonces ¿por qué lo sacaron? ah porque occidente lo compró lo fue allá y digamos y perforó y les incluso les enseñó a perforar y les construyó para ganar dinero por supuesto para mantener las maquinarias bélicas de occidente por supuesto para mantener la flota de automóviles del mundo por supuesto pero ese petróleo estaba allí y occidente lo industrializó y hizo de esos países países ricos muy bien y lo mismo pasó con Venezuela a pesar de lo modesto de nuestras dimensiones bajo Gómez López Contera Medina sobre todo con Pérez Jiménez le dimos el queso a la tostada y no seamos mezquinos con la democracia adeco copellana le dimos el queso a la tostada petrolera pero solo que a Miami 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 y Miami Miami y Orlando y como se llama y Tribilín y Pluto y el carajito las prestaciones dobles y triple y etcétera ¿entiendes? o sea Estados Unidos usufructuando lo que era bueno y porque no hicieron una Disneylandia en Venezuela ya que le gustaba tanto ¿por qué no convirtieron las hermosas playas nuestras en lo que es el equivalente ahora a cualquier zona de Miami ¿tien? de qué sé yo de Hollywood o de de Hollywood de Miami quiero decir de de la propia avenida Collin esa ¿por qué no hay esas avenidas en Venezuela? bueno pues no les dio la gana porque invertían y eran estas avenidas de edificios playeros las playas nuestras y el clima nuestro es envidiable pero los puertos de crucero están aquí y Miami y Europa por supuesto también entonces la riqueza petrolera la tuvimos progresó la población gracias a las políticas sociales de AD que también Copay la suscribió y nos llenó de profesionales y de clase media amigo si el cafetal lo llamaban era el ADK al chico el ADK y eso de subir en esa serpentina de carreteras hacia Prado del Este y Alto Prado esa vaina eran funcionarios adecos y copellanos ganando platitas y profesionales vean ustedes desde un avión la ciudad de Mérida y si alguien si alguna ciudad merece el término el mote de ciudad de techo rojo es Mérida y por qué tanto techo rojo bonito y nuevo que había en Mérida años atrás yo no sé cómo estará ahora con los rancheríos que iban a haber aparecido a la Universidad de los Andes eso era un chorro de millones así para Mérida y cantidad de miles y miles y miles de estudiantes llegando allá y las familias digamos alojando estudiantes y construyendo residencias y los restaurantes y la van y las discotecas para los chamos y todo y hasta hotelitos de paso pero sobre todo casas para profesores y empleados de la Universidad de los Andes y negocios alrededor del surtido a los bienes y equipos y cosas y servicios de los estudiantes y de la población de Mérida entonces de allá llegó el Califa y abajo exactamente gran cosa nos mandó la Universidad de los Andes pero yo les quería explicar era cómo la inversión petonera que se hizo en Venezuela con Pérez Jiménez y también con la democracia bueno fue limitada para la enorme excedente que no se invirtió allá que está invertido aquí todos los años una fuga de 10, 20, 30 mil millones de dólares chicos todos los años y sobre todo bajo el chavismo donde deben haberse fugado dos fugados no llevado llevado por la banca chavista de la mano de los boliburgueses y de la mano de los bolichicos decenas y decenas de miles de millones de dólares y allá quedaron las barriadas el campo arruinado los techos de zinc los carros destartalados la escasez la educación embrutecedora la ausencia de oportunidades la deserción de las industrias etcétera etcétera entonces los Estados Unidos el imperio y el imperio dale con el imperio piazo de burro ignorante que te hizo Estados Unidos en Venezuela cual es esa expoliación suponte que nos hayan saqueado pero carajo desde que se nacionalizó el petróleo no entonces desde el año 73 hasta hoy no nos saquearon le vendíamos porque le vendíamos a los precios en el mercado mundial ah es que ellos dictaban los precios eso es mentira los precios eran de oferta y demanda mucha oferta petrolera precios malos mucha demanda precios altos mucha oferta precios bajos mucha demanda precios altos y así hemos venido entonces con estas alzas y bajas y el chavo inventó que era él entonces el que aumentaba los precios carajo porque perdió la costumbre de seguir de mantenerlos altos y porque este que heredó tantos disparates no heredó solo una cosa buena es de lograr ah él cree que si manda la pereza a pasear por allá por la deuda saudita tres veces por menos pues la pereza ha ido para allá pues se pone sus pañuelos enrollados y tal a convencer a los monarcas sauditas pues de que hay que aumentar el precio si serán brutos chicos si serán brutos amigos los Estados Unidos son un país aliado nuestro nosotros necesitamos más de ellos que ellos de nosotros nosotros necesitamos una amistad sólida con Estados Unidos y con sus amigos fundamentales en el Medio Oriente nosotros no somos importantes para Arabia Saudita salvo para desalojarnos de nuestra propia oferta petrolera con la estupidez histórica de que si vendemos con los precios cartelizados vamos a ser más fuerte miren donde nos llevó la OPEP tener un puesto disminuido detrás de los hermanos mayores árabes que son los que han hecho sus líneas aéreas como Emiratos mientras Biazza la rematoca los Andrés Pérez a Iberia como digamos los malecones inexistentes que están acá en Miami con inversión venezolana o como los árabes con sus ciudades fastuosas modernas llenas de hoteles de 5 estrellas y de 10 estrellas y nosotros mientras tanto que agua y no se papearon no se cuantos miles de millones de dólares eso sí somos anti yanquis imbéciles que carajo ganamos al lado de Castro el gobierno más ruin de toda la historia humana soportado por ese pueblo esclavizado de Cuba y nosotros subsidiando no a Cuba al millón de vagos del Partido Comunista Cubano para que los niños pues nos llevaran esa gran sabiduría de inventar cuanto maldito papel se les ocurra para más y más y más controles y atosigaron el país de controles y agarraron las notarías y los registros y todas las alcabadas y el CNE y toda vaina chicos la controlan estos benditos cubanos no hay que dejar ni uno lamentablemente lo lamentamos amigos cubanos van a tener que probar una lealtad a la nueva manera de volver a ser parte de nuestra de nuestro territorio los queremos extraordinariamente pero no queremos la peste chavista la peste madurista la peste castrista en América y como se llama en Venezuela esas cosas alguien tiene que decirle algún día no se puede matar a todos señor Roca Rodríguez no se puede sencillamente hay que decirle mire le invitamos a abandonar el territorio invitamos a volver a los cubanos que habían y que se fueron porque Dios mío les cayó la maldición gitana de que se habían ido de Cuba y el Cuba los alcanzó en Venezuela y se vinieron para Estados Unidos si habrá cambio claro que habrá cambio y nosotros tenemos que montarnos en el autobús de Trump y hay que hacer negocio con Israel y a escoger a Israel como nuestro amigo en el Medio Oriente por eso la pelea contra el Alzheimer es a piedra plomo y candela también contra estos bicharracos que nos quieren meter en los líos del Medio Oriente y en la solidaridad automática con su política terrorista por supuesto que no queremos ser parte de esa vaina entonces mis amigos lo que comienza hoy en los Estados Unidos es lo que más conviene a nuestros intereses una expansión del capitalismo americano que puede gotear algo para un país productor de materias primas que si nos abrimos a las inversiones podemos establecer grandes acuerdos comerciales de digamos de complementaridad nosotros tenemos otro clima tenemos digamos actitudes en nuestra propia población tenemos que lograr hacer devolver a Venezuela por atractivo uno por lo menos de los dos millones de emigrados a condición de que haya las condiciones para que de que existan las condiciones para que se encuentren a se reencuentren con su país de oportunidades amigos que no puede uno imaginar de positivo a partir de lo que ha sucedido hoy con el nombramiento de este hombre y dejen el pelo blanco ese de CNN echarle peste y de reclamar y volver otra vez con la cantaleta de los Clinton y tal ya está chicos ya perdieron sepan perder el republicano que ganó esta vaina está proponiendo a su país no a los latinos le está proponiendo a su país que de de mayoría de clase media blanca arruinada por las políticas del parasitismo demócrata y la estupidez demócrata en la política mundial le está proponiendo chico una recuperación de su identidad para volver a ser grandes otra vez esa es la consigna de este hombre hombre y cuál es el problema en que sean grandes cuál es el problema si nosotros fuimos socios de Estados Unidos cuando iba siendo cada vez más grandes nosotros fuimos socios bajo el gobierno bajo el gobierno de Trump bajo el gobierno de Eisenhower bajo el gobierno de Kennedy ahí todo en la morita repartiendo casas de la alianza para el progreso con Betancourt John F. Kennedy y no nos cobraron que le cayeron a piedra a Nixon los comunistas ahí cuando entró en Katia bueno y no nos fue bien con todos esos yanquis en los años 60 y 70 y 80 ah pero el antiimperialismo tenía que imponerse y todos los que fracasaron en su guerra de guerrillas y en sus repitencias en las universidades entonces fueron funcionarios pues adiestrados por cubanos a donde habrán ido alguna vez de vacaciones en su añorado socialismo maltrecho y ahora nos vienen con que la lucha antiimperialista se van váyanse al carajo chicos más bien amigos es todo lo que quería decirles por hoy porque estos piquis se extiende creo que me pasé hoy entre los accidentes y lo suculento del tema este bueno seguiremos puedo verles mis amigos a mi me gustaría saber que piensan de lo que yo dije aunque sea que me dejen una frase aquí para yo saber ajá prometo no comentar nada ni pelear con nadie que me diga lo que quiera pero quisiera ver este lo que ustedes dicen de lo que hablamos hoy aquí mire es hora y tres cuartos tengo yo aquí hora y tres cuartos mi amigo valores humanos no himnos profe ahora no veo a Trump como amenaza por supuesto Lilian no es ninguna amenaza puede ser un gran factor a favor nuestro así es Fontenari saborola de Z de A que bien ah pero en todos los comentarios son positivos he logrado entonces empatizar con usted bueno por algo viene y por algo yo sigo hablándole a ustedes que tal que me empezaran a insultar por lo que diga que bien ahora hay una duda que siempre me queda estas ideas pueden ser compartidas por mucha gente o estoy destinado a el más absoluto fracaso en la política porque es que como no soy de esos políticos que pues la MUD toda por ejemplo estaba contra Trump toda o sea y ahora que van a hacer los próximos ocho años que van a hacer en ocho años ellos son enemigos de Trump y partidarios de la Clinton a vaina y dígame si vuelve a ganar en cuatro años entonces son ocho años sin política en cambio yo mire estoy caramba que lástima que no tenga veinte años menos para meterme de cabeza entienden lo que es un diseño es un rediseño de la política mundial de eso podemos seguir hablando el lunes omnisalak 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 ok la MUD está muy interesante habla pero tengo una duda lo llevamos a Cuba gracias por ojalá ojalá pudiera ir a Cuba pero explicar esto no me van a dejar nunca hay que sacar el país de la basura muy traidores maripilin que dijo maripilin no entendí no mañana no mis amigos porque es que no es descansar es que hay que digamos tratar de leer cosas y actualizarse salvo que es mantener una hora y media diaria de conversación salvo que empiece repetir cosas como loco y yo no puedo repetir no me nace repetir pero usted me da mi fin de semana que yo hago otras cosas reuniones y tal porque eso de las tardes dedicadas a esto este y mire hoy fracasé yo necesito por lo menos media hora para armar todo aparato que poder ver que poder y hoy fracasé los armé los acomodé tanto que no sirvieron ok paolo paolo anda ganándose la vida por ahí phantom tiene trabajo mira no se llama phantom se llama phantom para cuando el mojodrón te dice te pregunta telestino phantom bien gracias por transmitir su conocimiento el phantom rebucan el sueldo no chico el pobre phantom phantom que yo tenemos un acuerdo es de miseria chico ay dios mío las que ha pasado el pobre phantom yo no voy a hablar de los míos porque a mí me da rabia hablar de de la situación nuestra en el exilio sobre todo por la iniquidad de suponerle a uno que no viva bien en el exilio por favor es un accidente de pobres si es phantom phantom reclamo mi derecho de autor yo siempre sostengo que los pobres les pasan vainas que no le pasan a la gente adinerada una vez por ejemplo yo tuve un accidente de rico me bajo yo de un citation de un empresario que me había digamos enviado un avión de esto para una reunión del grupo Santa Lucía me acuerdo y yo tenía unos lentes de sol y tal y entonces me tropecé con la punta del ala del avión y entonces se me cayó los lentes y se me rayaron es un accidente rico unos lentes raivan que se caen al piso se rayan y se rayan porque me tropecé con el ala del avión del privado por supuesto que es un accidente rico en cambio este lío que tenía hoy es un accidente pobre porque es un lío de Dios mío de falta de un buen enchufe de que la pila no era la que era de que la bendita computadora ya tiene 8 o 10 años conmigo etcétera etcétera y Phantom curioseando desde Venezuela sin internet porque tiene un internet que es prestado es una cosa por supuesto que es invalorable la ayuda de mi amigo Phantom Dios mío ahora hoy yo contaba con que hubiera diversificado la audiencia por estos otros canales pero no fue tal se acabó la cosa por digamos imposibilidad real se cayó el Facebook para peor suerte sin embargo aquí estamos bien amigo hasta el lunes toda esta última parte por supuesto yo la borro para quedar entonces este Dios mío que estás proponiendo recién una intervención en Cuba andamos en la misma pobre solemnidad si de Fanto supuestamente el caro interés se lo comieron las raras no se preocupe algo le quedó de Chávez se condenó a Riveder se hao doctor sello fallaba bastante estaba intermitente gracias a todos si Trump contaba con su protección mía claro estaba regalando a alguien más eso es más complicado que esa intervención hasta el lunes chao cambio y hasta el lunes cambio digo como uno dice en cielo cambio